Él ve este micrófono, sigue con los toques de magia, créanme que sigue de magia, ahora me lleva para acá Me lleva para acá para encontrar a dos señores de la Primera Nacional que vienen con ascenso Mira ese escudo de Racing de Nueva Italia, por Dios, otro fan de la academia Maestro, qué añazo, ¿no? Hermoso, hermoso, la verdad que después de tanto esperar y finales perdidas Bueno, ser hinchas de Racing sabemos que es un sufrimiento y un placer a la vez Todo nos cuesta mucho y este año se nos dio, por suerte ¿Qué me dices? ¿Qué extrañas de Córdoba a esta altura en Catar? ¿Qué es lo que estás extrañando más locamente de Córdoba? La carne, el asado, el ferro No hay que tirarle un mensaje texto a la de Mira acá que te visite algo, ¿no? Sí, sí, es importante el cargamento del ferro, hermano, porque esto así no se puede ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Iasia Yo soy de Córdoba, Argentina Córdoba Sí, Córdoba FC Sí, sabemos de eso ¿Saben de Córdoba? Sí No sé quién está jugando ahí, pero he oído de ese club, Córdoba FC Oh, bien, por favor, para la foto Mira, ahí va la banda, se prendió con estos cordobeses, espectacular Aguante Córdoba, ¿puedes decir? Córdoba FC Aguante Córdoba Aguanta Córdoba Aguanta Córdoba Aguanta Córdoba Vamos, le metimos Córdoba ¿Por Argentina? ¿Por qué Messi? Me encanta Messi, siempre apoyo a Argentina y Messi ¿A la voz del interior otra vez? La voz de mi tira Muy bien, gracias No, 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 el teclado, papá Gastón, pegó en gastón mucho probar el fernet, les gustó, les gustó, nos hicieron probar eso, el yaguarma, que ya no puedo más de yaguarma, pero bien esa combinación, yaguarma y fernet va, me gusta. Escucha, nos crucemos todo el año en Belgrano, mira me pongo así la cámara y me dijiste siempre el coso, aplica el coso para acá también, para Argentina. Mira, si hoy coso me quedan unos grandes días, unos grandes días en Cátara, así que por favor que hoy coso y aplica también, hay que mantenerlas un poquito más, por favor que hoy coso y que sea toda felicidad argentina, por favor. Gracias Gastón, chau chau. El estadio Lusail tiene cosas increíbles en la previa, por ejemplo, encontré a los primos de Elenir, que se enamoraron del mate, cómo le va señor Elenir, primo, cómo va nada, ahí está un saludo. Un saludo muy grande a Isabel, toda la familia Borrini, de Carlos Paz, que siempre están con la voz del interior. ¿Qué onda Elenir con el mate? ¿Qué dijo? Y acá está. ¿Te gustó o no gustó? ¿Te gustó o no gustó Elenir? Esto es un bocato de cardenales. Ahí va. Vamos Argentina, loco. Vamos con todo, hoy hay que poner más que nunca mucho huevo y bueno, lo vamos acá adelante porque tenemos que llevarnos la copa, es así. ¿Cómo es la canción que cantaba recién de La Visión del diario La Voz? Con aviso en el diario La Voz para tener una cita. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí viene la banda. ¡Vamos! Me meto en la caravana. Este año tenemos que dar la buena, hoy vivimos todas las hojas de campeón. ¡Vamos! 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 ¡Excelente ese bombo! Ahí va. ¡Vamos!